Música Estoy de aquí de pie y con vida Soportan la tempó mientras yo viva Y represento a los que no tienen salida A las esquinas de la pobreza Por eso el bajo mundo a mi me inspira Soy como soy porque me obligan Si campo ya por encima del hombro me miran Si soy rapero me marginan y me discriminan Pero en ventas de discos nosotros ponemos la disciplina Sé que lastima, vela a los raperos Se que incomoda saber que tenemos casa con piscina Que hay artistas, que ellos invierten millones Y nosotros vendemos más discos por nuestras canciones Brillamos también, y nuestro público es fiel Andamos con los de cien, también tenemos poder Es que no quieren aceptar la realidad Que estamos creciendo y que mi género sigue vendiendo Tienen que soportar a tiempo Contra mi género y quien más Tienen que soportar a tiempo Contra mi género y quien más Tienen que soportar a tiempo Contra mi género y quien más Tienen que soportar a tiempo Contra mi género y quien más No salió nada de rap en los periódicos, bueno, en el radio tampoco, en la televisión, pero No hablen de poca imagen, por favor no hagan su, yo tengo que seguir cantando pa' seguir tranqueándome Ya se darán de cuenta y dejarán la ficha, era esa, y mi supuesta baja es inclinar a su cabeza Yo canto lo que fui, lo que soy, lo que voy a hacer, por más cosas que digan de mí, no me podrán jodir Así aunque lo respeten o admítalos, a los pueblos blancos sacrifícalos y pícalos, a nosotros la pero identifícalos Como los del momento, como por ejemplo, tempo, empty, producto del sur, sobrepasando las que mito Independiente con distribución propia, productores me gobian, ah, está la clase alta viendo Como los raperos seguimos vendiendo Quienes que soportar a tiempo, contra mi gente, tu y quien más Quienes que soportar a tiempo, contra mi gente, tu y quien más Quienes que soportar a tiempo, contra mi gente, tu y quien más Quienes que soportar a tiempo, contra mi gente, tu y quien más Quienes que soportar a tiempo, contra mi gente, tu y quien más Gracias por ver el video.